que pasa chicos buenos días de la Alcobenda hoy sábado nos hemos venido aquí a entrenar a la pista de atletismo con un invitado súper especial al que tenía muchas ganas de conocer un escritor excepcional y un corredor muy 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 bueno aquí tenemos a Enrique Lasso en Alcobenda bueno pues me desplazó desde Cáceres hasta Alcobenda 342 kilómetros ya me tiene aquí corriendo entrenando vamos a ver si hacemos un calentamiento es lo principal ya sabéis que el calentamiento sobre 10-15 minutos en una aquí estamos entrenando sobre una superficie bastante blandita para el calentamiento y bueno él como es de 800 está ya cansado ya estoy cansado está ya cansado medio fundido y aquí tenéis a Enrique Lasso me llevo a 4-15 para hacerse bien y mañana la media maratón de Mérida allí en Extremadura crazy entrenamiento hoy coche coche y mañana media maratón sin problemas ya sabéis sin problemas esto hay que disfrutar librar las endorfinas coño claro bueno pues Enrique Lasso ha vendido bueno ha vendido todavía casi 800 mil libros 800 mil en todo el mundo Enrique un puto crack ahí estamos un tío súper amable súper simpático y bueno vamos a ver si le doy un poco de caña o me da él a mí porque en esta pista en este día tan excepcional de Alcobenda una suerte tremenda ayer se caía el cielo en Madrid ya os sabéis si yo cuando salió de caza estaba lloviendo pero tremendo bueno Enrique que tienes enrique próxima bendición que tienes aquí en Madrid a ver yo estoy no sé carne ahora y en mayo haré un test y o sea lo único que tengo que ayer pues el campeonato de España de veteranos y está en la final tiene 44 tiene 44 como sabes el último año de M40 el año que viene el año que viene la parto pero aparte ahora sí que tenga tengo diario claro el más joven que la tengo viene el más joven de la siguiente categoría pero ahora sigo abierto y fecha 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 eh junio final de junio distancia 800 porque es la que es la distancia que más obvio pero es la que es muy record más decadente es la que mejor se me da Enrique Lasso fue en cadete en categoría cadete el record más nacional de 800 metros liso hace ya muchos años eh hace 30 años bueno pero lo fuiste eso no me lo quita nadie eso no te lo quita eso está ahí marcado bueno pues aquí vamos a empezar con los ejercicios en esta gran pista de comenda ejercicios de fortalecimiento son tres ejercicios principales que va a hacer aquí Enrique Lasso la máquina vale uno de ellos sería avanzar en zancada bajando la cadera hacia abajo pero cuidado con la rodilla vale siempre en ángulo recto para no para liberar un poco la tensión en el tendor rotuliano sí para no echar la rodilla hacia adelante entonces vamos a ver como Enrique va haciendo lo que es el ejercicio vámonos Enrique vamos venga esto jode más de lo que la gente se cree muchos se ríen pero cuando llevan un ratito es complicado veis la rodilla como no va en ningún momento va en ángulo recto vamos y controlamos y el controla con las manos efectivamente que no se mueva la cadera ese sería el ejercicio perfectamente hecho muy bueno de fortalecimiento todos estos son para quizá distancias de menos de 5000 metros el como corre 800 este lo hago mucho hace mucho ese fortalecimiento vamos a hacer el mismo ejercicio hacia atrás para que veáis como el tronco se echa un poco hacia atrás y así evitamos caer el ejercicio de principiante que la rodilla sobrepase el ángulo recto siempre queda perfecta ahí está Juan Carlos siempre queda perfecta y jode mucho bueno ahora vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio que es andar de cunclilla vale otro de los ejercicios el segundo ejercicio de fortalecimiento que le viene muy bien también a Enrique este es muy duro eh la gente se ríe cuando quede y este sería principalmente el ejercicio de fortalecimiento vamos para velocistas, mediofondistas bueno tercer ejercicio ¿vale? es una plancha, una plancha donde nos vamos a agachar al suelo ahora veis el ejercicio de plancha y es un desplazamiento lateral vamos a hacer 30-40 metros hacia un lado y hay que volver ¿vale? sería todo, ahí se trabaja todos los fortalecimientos, lo que es el core, también se trabaja pecho, hombro, brazo, es muy completo este ejercicio y nos va a mostrar ahora aquí Enrique ¿vale? como lo hace de lateral esta es la posición de plancha con la espalda muy recta es de lo que se trata y los pies junto a la altura de los hombros efectivamente y ahora vamos andando de manera lateral esto es lo fácil eh vamos ya sabéis que está así 5 minutos ya jode vamos ahora vamos a joderlo de verdad vamos aquí veis el desplazamiento lateral si 30-40 metros es muy completo este ejercicio porque se trabaja lo que es el core aquí veis el desplazamiento vamos a volver Enrique venga vamos a volver así no me hace gracias Juan Carlos así no me hace sufrir tanto volvemos y compensamos el otro lado exactamente y queda perfecto bueno ahora vamos a hacer un ejercicio de técnica de carrera técnica de carrera primero lo que hacemos es calentando los tobillos y vamos a andar de talón y de puntilla me tiene reventado Juan Carlos ya eh yo mañana tengo media maratón eh yo tengo series pero yo no se como yo no se mañana como aguanta mas coche que de ida mas coche de vuelta esto si que bueno pues vamos a andar de talones vale vamos a grabar ahora un poco andar de talones que veais ahí bien sería el ejercicio y ahora vamos a andar de puntillas de puntillas son dos de los ejercicios que hago yo de técnica de carrera antes de comenzar porque los ejercicios de tobillo también obviamente son técnicas de carrera fortalecimiento del tobillo bueno ahora vamos a hacer un desplazamiento lateral vale siempre hay que mirar hacia un lado osea si miramos hacia allí hacemos el desplazamiento hacia allá y nos vemos que en este lado vale vamos a un desplazamiento lateral vale 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 Voy a enseñar que es muy importante. Voy ligeramente inclinada hacia atrás. Voy a decir que se trata de ir por la pierna, por la pierna, por la pierna y por la pierna. Se mira para ti, así. La espalda hacia atrás. Se puede hacer más rápido. Es más técnico. Cuanto más rápido, más técnico. Ahora utilizamos el brazo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer otros dos ejercicios. Sería skipping medio-alto. Porque skipping es bajo, medio, alto. Ahora vamos a hacer un skipping medio-alto. Y decir que las rodillas se levantan a la altura de la cadera y un pelín por encima. Aquí Enrique lo hace muy bien porque tiene una técnica de depurada de 800 metros. Y le he dicho, oye, hazlo tú, que tienes mejor técnica que yo. Entonces, vamos a hacer un skipping. Ahí veis. Fijaros como las rodillas se levantan por encima de las caderas, ligeramente por encima. Ahí ese brazo auténtico. Y ahora vamos a grabar un poco que veáis lo que es el posicionamiento de la pisada. Tremenda. ¿Ok? Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ahora talones al glúteo. Que es del otro ejercicio, digamos, de compensación. Porque si hacemos skipping, ahora volvemos a hacer talones al glúteo. Es lo que sería. Ya este es el glúteo Enrique. La espalda recta. Se puede hacer también un poquito más rápido. Ahí. ¿Vale? Más técnicos, ¿no? Siempre que aumentamos es más técnico. Exactamente. Y ahora. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que viene muy bien. Si me graban los tobillos. ¿Vale? Que sería. Estos saltitos. ¿Ok? Estos saltitos. Ejercicio de fortalecimiento después del tobillo. Y sería. Uno. Dos. Tres. Y subimos. Uno. Dos. Tres. Y subimos. No cuesta nada, niños, hacer eso. Esto es muy bueno, ¿vale? Esto es un ejercicio de fortalecimiento de tobillo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que es un desplazamiento con la pierna hacia adelante y hacia atrás. En el fútbol típicamente le llaman carioca. Y se trata de... Este es un fortalecimiento también de la cadera. También viene muy bien, Enrique. ¿Vale? Vamos a ello. Ahí veis. Bien. Y ahora vamos a hacerlo para este. Lo mismo para el lado contrario. Siempre metatarsos, ¿eh? Aunque estemos haciendo esto, siempre empezamos de metatarsos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora ahí tenéis a Enrique que está ahí atrás, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es que veamos un poco lo que es una técnica eficiente. Eficiencia en carrera. Eficiencia energética. O sea, menos gasto calórico y de lo que se trata es de que, pues bueno, ese lactato, ¿no? Que se acumula sobre todo en las carreras, sobre todo Enrique en 800 metros, al final de la carrera es un lactato tremendo. Por eso hay que buscar la eficiencia, ¿vale? De eficiencia. Vamos a ver cómo va saliendo y cómo va haciendo esa técnica de carrera, ¿vale? Tan depurada. Ahí lo vemos. Bueno, ahora vamos a ver, el vídeo anterior era un poco ver la técnica de carrera que tenía Enrique en el 800, pero él como es corredor de medio fondo, vamos a ver cómo toma la curva y demás. Y cómo hace una curva bien tomada de velocidad, ¿vale? Y vemos cómo va corriendo y va avanzando en lo que es en esta parte de la carrera. Bueno, acabado el entrenamiento aquí en Alcobenda. Vamos a dar dos o tres vueltitas de... ¿Cómo me va a dar niño? ¿Cómo me ha dado? Dos o tres vueltitas. Como yo soy de Badajoz. Y el de Cáceres le ha dicho, Cáceres y Badajoz, pero te va a entrar tú. Cáceres y Badajoz. Pa' hacerse. Te va a dar leña. Como él es de Badajoz y vive aquí en Madrid hace... ¿Cuánto? Catorce años ya. Ya tenía menos acento y... Cáceres y Badajoz. Cáceres y Badajoz. Cáceres y Badajoz. Creo que es un placer estar aquí con Enrique, que aquí donde lo tenéis es Bolifaceli. Cáceres y Badajoz. No sólo corre... De... Se ha cortado ahora. Madre, el 800. En su categoría en España. Octavo de España. Sino que vende... Libro. 800.000. Bueno, todavía no ha llegado, ¿no? Ahora. Acabo de llegar. Hoy no. Mañana. Mañana. Hoy no. Mañana. Mañana. Llegará a los 800.000. Ya está. Está a punto. Y entonces... Vamos a... El mejor libro. Ven. El mejor libro de Enrique Lasso. El mejor libro. El mejor libro. El que más te gusta. Bueno, eso. El que más le gusta a la gente. El que más le gusta a la gente. El que más le gusta a la gente. Los Crímenes Azules. Los Crímenes Azules. Me dudo. Los Crímenes Azules. Y además está a 0,99 euros. Sí. Hay que comprarlo. Amazon. Vale. 0,99. Crímenes Azules. El primer volumen de los 5. De la gente del FBI. Es Zambas. Vale. Yo lo estoy empezando a leer. Jeje. Yo lo estoy empezando. No digo nada, eh. Es un runner, eh. El protagonista. Aparte de la gente. Es un runner. Es un runner. Es un runner. Es Zambus. Es un runner. Es Zambus o Zambas. Es Zambus. Es Zambus. Es Zambus. Es Zambus. Bueno, pues después del descalentamiento y de esta charla tan... Es tan muy plena como Eduardo Augusto o algo así, no sé. Jeje. De esta charla tan buena con Enrique Lasso y haberme acercado aquí a conocerle, que no nos conociamos en persona. Vamos a cortar. Juan Carlos. Me ha dado mucha leña, eh. Me ha enseñado mucho, pero me ha dado mucha caña. No sé cómo bañar este tío va a hacer una mede maratón. No lo sé, tío. Bueno, va. Qué vitaminas toma. Luego lo proba la audiencia. Eso está hecho ya. Pues cortamos la comunicación desde Alcobenda, Aletimo Arzona y Enrique Lasso. Aquí lo tenéis. Venga, un abrazo, chicos. Saludos a toda la gente de la zona. Adiós, chicos. Crímenes Azules. Enrique Lasso.